En este momento nos encontramos con el teniente Petit de los bomberos de aquí de la ciudad de Valladupar quien nos va a hablar sobre unas denuncias que hemos estado presenciando de varios ambientalistas aquí en la ciudad de Valladupar acerca de varios árboles que están colocando en peligro a la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de esto? A pesar de que no es competencia de ustedes. Bueno, primero buenos días. Lo primero sería decirle que el bombero interviene en la erradicación de un árbol cuando es una emergencia, cuando el árbol cae. Eso sí puede estar dentro del resorte de las competencias nuestras. La poda habitual a los árboles, el mantenimiento de esos árboles no es responsabilidad del cuerpo bombero. Sin embargo, vemos con preocupación que por la abundante arbolización que hay en nuestra ciudad, especialmente sobre la avenida Simón Bolívar, vemos que hay unas ramas que prestan o presentan un potencial peligro para los transeúntes, llámense vehículos o personas. Nosotros estuvimos en una reunión con el Comité de Gestión de Riesgo Municipal. Le pasamos un informe acerca de las observaciones que nosotros teníamos con esos árboles y eso está en poder de gestión de riesgo municipal. Bueno, ustedes como personas que trabajan en rescate en pro de la vida de las personas de aquí del municipio de Valledupar, ¿qué piensan acerca del video que está dando vuelta en las redes sociales acerca de este joven que en un inflable está pasando todas las calles como si estuviera en el río Guatapurí? Interesante. Y aprovecho sus micrófonos y su programa para establecer una denuncia pública y convocar a la policía de menores al bienestar familiar. Este acto de este niño, si es menor de edad, puso en riesgo no solamente su vida, sino la de los transeúntes. Pudo haber quedado bajo la llanta de cualquiera de los vehículos que pasaron a su alrededor. Y si esto hubiera degenerado en una muerte, entonces los cuerpos, el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, los organismos de socorro hubiéramos tenido que ir a sacar a ese individuo cuando podíamos estarle prestando un mejor servicio a la comunidad. Yo creo que los padres son responsables de las acciones que cometan sus hijos, para bien o para mal. Vuelvo y digo, invito al bienestar familiar y a la policía de menores para que busquen a los padres responsables de este menor y los pongan a buen recaudo. Y si es mayor de edad, culmino a la Fiscalía para que adelante las investigaciones pertinentes y pongan a este individuo con esta actuación tan delicada y peligrosa a buen recaudo. Bueno, eso es lo que señala el Teniente Petit acerca de la problemática aquí en la ciudad de Bayupar de los árboles que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y que la Alcaldía en estos momentos no está haciendo nada, pero ellos trabajan en pro de cuidar toda la comunidad. Para Noticias JM, Yarín Espino.